Porque a veces la vida nos duelta fuerte. Quiero que levante la mano a una mujer que por sus experiencias de vida en el amor hoy en día, sinceramente, pero de verdad, ya te cuesta un montón de trabajo creer en el amor de pareja. La verdad, Víctor, ya me cuesta mucho, ya no creo que pueda llegar a alguien bueno. Levanta la mano. ¿Sí? ¿Ya te cuesta un montón? ¿Sí? Mucho. ¿Podrías pasar al cenario uno o el otro? ¿Sí? Aquí hoy te va a acompañar. Te da un aplauso fuerte. Déjate bien, no te preocupes, yo te cuido. Mientras más de la cama, no, no, ¿verdad? ¿Te dejan y te andan percibiendo o te andan supervisando? ¿Cómo te llamas, mi hermano? Soy. Soy. Qué bonito, hombre. Soy. Pues tienes mucho sol, debe ser mucho largo. El que tienes, la verdad es que sí. Esta noche, me permites ser mi invitado. No nos miren aquí. ¿Sí? Qué bueno que dijiste que sí, y no la quemada que me venía en la gente a tanta persona. ¿Tú estás en la habitación, si eres al amable? Porque ahorita es mi invitada y yo te voy a tratar como el sol que eres, porque lo eres, ¿ok? Mi querida, solamente tú sabes lo que has vivido, lo que has pasado, tal vez mentiras, engaños, decepciones, traicionados probablemente, te rompieron el corazón. Y eso hace que, después de trabajo creer, te puede generar bien, que te limpiezca. Y es comprensible. Todos alguna vez perdemos la vida. A mí me ha pasado. A todos nos ha pasado. Y es de humanos. En un momento, en un momento que yo me metí, ella de verdad no creía en nada, llegó una frase a mi vida, de Jesús, que dice, todo es posible para él que creí. Cuando leí esa frase, de verdad, fue un shock en mi cabeza, en mi corazón. Le dije, tú tienes que creer, aunque no se vea, tienes que creer en lo imposible. Y eso es lo que nos hizo a mi hermano de la mesa esta noche con ustedes. Yo quiero que esta noche, sin importar lo que has pasado y lo que has vivido y lo que te han hecho, quiero que tan solo unos minutos vuelvas a creer en el amor y vuelvas a tratar de sentir ese amor que te mereces, esa pared que te mereces. Y si lo logras sentir, quiero que salgas con ese sentimiento y vivas con ese sentimiento para que puedas atraerlo a tu vida. Nosotros, todos, atraemos lo que sentimos. Si logras sentir amor esta noche y que lo llevas, atraerás un amor, te lo prometo. Para eso te voy a ayudar. Y te voy a ayudar cantando una canción muy bonita, bien linda, pero en una especial de los hermanos Pancario y Martín, te voy a cantar esa canción de todo corazón. Espero que la puedas sentir. ¿Vale? 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 ¿Vale?